Hola cinéfilos, mi nombre es Daniela Castro y hoy les doy 5 razones para ver The Last Dance, la serie documental de Michael Jordan. La serie está centrada en la temporada 1997-1998 de los Chicago Bulls, en la que sería la última temporada de Michael Jordan en la franquicia de Illinois. Razón número 1. La manera en la que está contada. Es muy interesante la estructura narrativa de la que se vale el guión para revisar ciertos momentos. Así utiliza una línea temporal que va hacia atrás y adelante dependiendo del momento del relato. Por una parte podemos ver todo lo sucedido durante la pretemporada del 97-98 y con los flashbacks se vuelve a los inicios de Jordan en el instituto, la universidad y en su carrera en los Bulls. Razón número 2. El material de archivo. El material de archivo que tiene es fascinante y es sin dudas uno de los puntos más fuertes de la serie. Jason Heger, el encargado de dirigir la serie que es producida por ESPN y Netflix, se tuvo que enfrentar a 10.000 horas de grabación para seleccionar y editar. Todo el material que se ve en la serie estaba en poder de la NBA, de los canales que tenían los derechos de transmisión y de la oficina de prensa del Quinteto. La mayoría de las imágenes son inéditas y mucho de lo que se ve es propiedad de los mismos Bulls, grabaciones de Jordan y sus compañeros, con todo el detrás de escena del equipo durante la temporada. Razón número 3. La música. Las canciones que acompañan el relato lo hacen tan bien que es inevitable querer ir a Spotify a buscarlas para seguir escuchándolas. Por esa razón, el gigante de la música decidió crear una playlist exclusiva de la serie con dos horas y media de canciones, con artistas como Prince, Booster Rimes y Queen. Para Carl Cherry, director creativo y jefe de música urbana de Spotify, la playlist es una oda a la música que definió los años 90. Razón número 4. Las entrevistas en primera persona. Más allá del material de archivo, que es un gran recurso para contar la historia, la voz en primera persona de Michael Jordan es obviamente el elemento fundamental, pero convencerlo no fue fácil. Al principio se negó a hablar porque temía que al estrenarse del documental la gente no entendiera por qué era tan exigente con sus compañeros de equipo. Finalmente, luego de varias conversaciones, Michael Jordan accedió y así fue que el director grabó ocho horas de entrevista con la estrella de la NBA. Otras 100 personalidades fueron entrevistadas por el director, entre ellas Scottie Pippen, Dennis Rodman, Phil Jackson y el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, un fanático de Michael Jordan. Razón número 5. Todos podemos verla. Sí, no es necesario que seas un fanático del básquet o del deporte. The Last Dance es una serie documental para todos, porque tiene los elementos necesarios para captar la atención del espectador, contar una historia apasionante y acercarte la historia de una figura mundial como lo es Michael Jordan, sin tapujos, con lo bueno y lo malo, para poder conocer realmente a la persona detrás de la estrella de la NBA. Recuerden que pueden ver los 10 episodios de The Last Dance en Netflix.